A nivel país se han presentado manifestaciones de estudiantes por las nuevas propuestas que el Ministerio de Educación Pública ha implementado. Sin embargo, los estudiantes del CTP de Puerto Jiménez se manifestaron este miércoles por razones completamente distintas, entre las cuales están una orden sanitaria sin ejecución desde hace tres años y que hasta el momento no ha sido ejecutada, incluso la comunidad no tenía conocimiento de la existencia de tal documento. Fue gracias a este movimiento que una madre de familia se acercó a la líder de la comunidad y le entregó la documentación, que dicho sea de paso fue entregada a la pasada administración. Lo que ha dado pie a la orden sanitaria son aspectos como la falta de servicios sanitarios y mala confección en los drenajes, lo que provoca olores desagradables en la institución. Las pésimas condiciones de la infraestructura es otro motivo de la manifestación, ya que ellos alegan que hay muy pocas aulas y con mala ventilación en ellas. Es incómodo para los docentes y estudiantes, ya que en ocasiones hay dos profesores con sus respectivos grupos en un mismo espacio y no son grupos pequeños. A veces la única alternativa es recibir lecciones debajo de un árbol. Sumado a ello, las altas temperaturas en este sector del país convierten en toda una odisea para estos estudiantes asistir a lecciones. También se quejan del deplorable que presenta pisos reventados, goteras y hasta paredes con polilla. Los funcionarios y estudiantes de esta institución educativa alzan la voz para que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor y sus estudios.